Estos fueron algunos fragmentos de lo que sucedió en el primer programa. Y ahora te invitamos a disfrutar sin locución una segunda parte en un super especial 100% musical de Menudo. Además, prepárate porque te estaremos conviaciendo. Será este viernes 20 de noviembre, 19 horas, horario de México. Menudo, por Canal 18 Radio.